Amo a mis hermanas. The Loud House One Shot, por el autor. Hola al. Soy un Mike. Lincoln. Se pone el reloj o de Lisa y en pose de poderoso con voz de vencedor dice hagamos esto. Lisa. A su lado, suerte, iré a darle la mala noticia a Lana, empuja a Lincoln al portal verde. Lincoln. Apenas va a entrar al portal de un brinco. Todo se queda congelado. Narrador. Ocock, si lo admito, el capítulo uno de los chicos fue muy bueno, pero algunos capítulos tiene la otra cara de la moneda y este capítulo es uno de esos, pues por efectos dimensionales, así como Lincoln, Lincoln tuvo el mismo deseo y Levi se lo cumplió. Vamos a regresar unas horas atrás, solo que nos concentraremos en la dimensión gender swap, Lincoln y su mejor amiga Clyde estaban en la cocina a degustar una merienda de unas rebanadas de pan untadas con crema de avellana. Lincoln. Está en el refrigerador buscando la crema de avellana, muy bien, a ver que tenemos. Col, Tofu, toma una caja y lee lo que dice Kui Noa. Clyde. Sentada en el bote de basura al lado del refrigerador, corrige a su amiga, creo que se le dice Kui Noa. Linka. Abre la caja, toma la cuchara que está ahí, prueba la Kui Noa para escupirla por el asco y volverlo a guardar en el refrigerador yo diría Kui Noa. Ak. Saca una conclusión, esta comida dietética solo quiere decir una cosa, Loki otra vez está comiendo sano. Clyde. Se pone a fantasear con él corriendo en la orilla de la playa en traje de baño y suspira de enamorada, por eso su piel reluce como un amanecer del Caribe. Linka. Pone cara de asquillo lo estás imaginando en la playa de nuevo. Clyde. Reacciona no ovo. Mira a otro lado claro que no. Linka. Pone cara de no te creo, decide olvidar esto y sigue buscando la crema de avellana sin tener éxito. ¿Dónde está la crema de avellana? Lexx. Llega al refrigerador mientras se chupa el dedo y se lo saca de la boca, hola Linka, oí que buscas la crema de avellana, aquí la tengo, ya no la quiero así que es toda tuya, solo una probada más. Lexx, le mete el mismo dedo que uso el cual aún está lleno de saliva y para empeorar es también su dedo de los mocos, lo saca de la avellana y se lo mete en la boca. Linka. Asqueada y uu. Se enoja. Lexx. Para ser alguien que quiere ser supermodelo de grande deberías tener más clase. Le arrebata la crema de avellana. Lexx. La ignora y se va. Linka. Suspira, se acerca a la mesa, saca pan de la panera y con un cuchillo de pan empieza a untar la crema en el pan. Lane. Usando a su mejor amiga. Señora Coco. Eso fueron los deportes, ahora el clima. Lane. Necesita evacuar y eructa. Linka. Le llega el aroma y se aguanta la respiración mientras abanica con su mano. Señora Coco. Nublado con posibilidad de gases tóxicos. Lane. Se ríe y mira a Linka y Claire ¿entienden? ¿Entienden? Linka. Ya vuelve a respirar y mira a Lane de fea manera así. También con posibilidad de eres asqueroso. Lane. Está haciendo fila para ir al baño y delante de ella están Lars, Lonnie, Lane, Levi, Lexx, Luke y Lin. Y Loki es el que está ocupándolo ahora, poco a poco pasando el tiempo hasta que al fin es su turno. Lin. Sale del baño. Linka. Se alegra al fin. Entra al baño, segundos después vuelve a salir en bata corriendo hacia su cuarto olvide mi esponja. Llega, toma su esponja y al dirigirse al baño ya están Lars, Lonnie, Lane, Levi, Lexx, Luke y Lin haciendo fila de nuevo y Loki otra vez está en el baño se enoja y grita ra a lloros. Otro recuerdo. Linka. Está bajando las escaleras y grita mamada, voy a ver a Rob y Anne. Loki, Lonnie y Luke. Se asoman por encima de los cuartos con preocupación. Lars, Lane, Levi, Lexx y Lin cargando a Leon. Se asoman por debajo de las escaleras con preocupación. Sus hermanos, corriéndola acorralan en medio de las escaleras mientras dicen al unísono con preocupación. Vas a ir a ver a Rob y Anne. Empiezan todos a darle razones de que no debe de ir a verlo pues creen que no es una buena influencia para ella. Unos, le advierten con preocupación de cosas no buenas que le vieron hacer. Otros, amenazan con ira de que le tiraran los dientes si le hace algo a su hermanita. Y otros, abrazando a su hermana y diciendo que no vaya sola, que la acompañan. Otro recuerdo. Los once hermanos. Están reunidos en el cuarto de Loki y Lonnie. Loki. Da un martillazo en su mesa, muy bien gente, acepto ideas de cómo pasar el día. Linca. Sentada en la cama de Loki, levanta la mano, ya sé, ya sé, qué tal si vamos al centro comercial. Hermanos. Con caras de aburridos hacen pulgar abajo y dicen eeeh. Linca. Bueno, entonces, piensa en otra idea, qué tal si. Hermanos. Con caras de aburridos hacen pulgar abajo y dicen eeeh. Linca. Se para en la cama de Loki y se enfurece ni siquiera termine. Hermanos. Con caras de aburridos hacen pulgar abajo y dicen eeeh. Loki. Sonríe, se dé un lugar al que todos nos gusta, da un martillazo en su mesa. Los once hermanos. Fueron a Lechelandia. Hermanos. Están corriendo por todos lados del parque. Linca. Sentada en una banca del parque con cara de amargada mientras le está dando el biberón a León. Otro recuerdo. Linca. Está en su cuarto jugando videojuegos y sufre un calambre en el dedo. Au au au. Calambre en el dedo. Hermanos. Entran al mismo tiempo al cuarto de Linca preocupadas ahí. Pobre Linca. Loki. Aquí está Bum Bum. Le da a su señorita Bum Bum a Linca. Lonnie. Cargando a León deja que León te dé un besito. León. Con sus labios paraditos. Leífilex. Entre las dos están desenrollando la venda pasa tijeras. Levi. Cuidado. Hermanos. Se hacen a un lado. Levi. Entra corriendo con su desfibrilador para reanimar a Linca. Linca. Se asusta a... Le quita el desfibrilador antes de que la electrocute y se enoja con Levi y se supone que tú eres el genio de la familia. Fin de los recuerdos. Claide. Ejem. Te comprendo. Linca. Te lo aseguro Claide, a veces quisiera tener diez hermanas. Levi. Al entrar a la cocina va la crema de avellana en la mano de Linca, se le antoja e introduce en ella su dedo de los mocos y lo mete en su boca. M-M-M-M-M-M-M. Yomi. Linca. Vio todo, se vuelve a asquear y enojar y uuru, también quisiera que no comieran nuestra crema de avellana usando sus dedos de los mocos. G-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Vámonos Claide, ya perdí el apetito. Linca y Claide. Se van de la cocina. Levi. Se queda pensativo. Narrador. Pasó el día y la tarde dando paso a la noche, todos ya se encontraban dormidos a excepción de alguien que se encontraba en otra parte que no era su cuarto. Linca. Dormida tiernamente en su cama, pero una sombra la despierta. Levi. Arrodillado arriba de la cama de Linca, viéndola de una manera muy pensativa. Linca. Se asusta y de un brinco enciende la luz de su cuarto. Levi. He estado ponderando el deseo que me comentaste. Linca. ¿Mi deseo? Levi. Sí, saca de su espalda el reloj, creo que puedo ayudarte, le muestra mejor el reloj. Este reloj de pulsera puede transportarte a una dimensión alterna en donde tendrás 10 hermanas. Linca. Incrédula, gira sus ojos mientras es muy sarcástica. Claro Levi, creo que has trabajado con muchos químicos. Levi. Sin decir nada y sin quitarle la mirada de encima se baja de la cama de Linca y oprime un botón del reloj o abriendo frente a ellos un portal verde. Linca. Da un brinco por la sorpresa y casi grita santo cielo. Es asombroso. Piensa en algo y mira a su hermanito, espera ¿por qué haces esto por mí? Levi. Necesito probarlo, además considéralo una disculpa por lo de la crema de avellana y el desfibrilador, ¿ahora hacemos esto? ¿O envió a Leiza a una dimensión donde es un cocodrilo? Linca. Emocionada lo, lo haremos. ¿Quiere tomar el reloj? Levi. La detiene, una advertencia, solo tienes 24 horas para regresar a casa, de otro modo te quedarás ahí para siempre. Linca. Toma el reloj o entendido. Se pone el reloj oye emocionada dice, hagámoslo. Levi. Suerte, iré a darle la mala noticia a Leif, la va a empujar. Linca. Detiene a su hermanito con un grito espera. Toma de su escritorio su bolso, quien sabe, tal vez lo necesite. Levi. ¿Crees necesitar tu bolso en una dimensión donde seguro ya tienes una? Continuará.